¿O qué bueno? ¿Qué pelear, no? Estamos en el mismo. ¿Ya? Sí. Hablando de los cobradores de Coppel. Así de, si te vuelvo a ver, te voy a meter esto por el agujero. Con su camisa Chanel, ¿verdad? Chanel. Este, el trapo, no es que nomás le pones el bordado. Así como los de las chivas le ponen arriba de... Tú compras cualquier polo genuí que nomás le pones lo que tú quieras. Así de, ¿para qué tanto glamour? Ahorita salgo y esto se borra, a veces con el calor que está haciendo. La hago así y se va a hacer, no sé, como una rayita. Ya me apareció que estamos transmitiendo, bueno, el chicharrón ya. Después de como dos horas. Después de como dos horas, parece que ahí tenemos. Sí hay audio, después de estar peleando. Ahorita déjalo, piso compartir, porque al menos es lo que nos levanta el público. Bueno, sí, calurosas tardes a todos. Muy calurosas tardes. Muy calurosos. Vamos a aproximadamente 35 grados ahorita. Ay, ¿qué sucede? Ah, ¿qué sucede? Y ahorita con los vapores que están saliendo de aquí, vamos a estar hasta 40 o más. Estamos de 37 hasta 45 grados. Ah, yo iba a decir años. No, de hecho, sería de 24 a 30 y tantos años. Sí, sí. Bueno, pero no te sientes muy poco. Ya hubo dos muertos por esta situación. Horrible. ¿Qué pasa? Digo, lamentablemente son tarahumaras. Obviamente fue por falta de agua. Deshidratación, pues al extremo. Mucha gente está enfermándose de distintas cosas. Son las mismas enfermedades que pasan cada año y siempre los grupos más vulnerables. Todo, obviamente. Todavía falta ese gran invitado de todos los tiempos de calor, que es el cólera. Ah, y el dengue. Y el dengue, que son los primeros que llegan y se autoinvitan solos. Y es cuando empieza todo este show. Pero pues tan solo, ¿cuánta gente no hay con...? Desde la diarrea común hasta la tifo, la brucelosis y todo. Pues sí, antes de empezar, déjales mando saludos a mi compadre que cumpleo años. Pancho, compadre. No es compadre. Salud, mi compadre. Aunque nunca ha sido quien dice, no lo quieres aceptar. Y pues saludos también al grupo de La Secundaria 12. Que fue un placer estar con ustedes. ¿Todavía siguen vivos? Yo les mandé al grupo, les mandé el meme de camos. ¡Qué asco! Siguen vivos. Así de, antes no me sacaron. Pero saben que siempre fui fan de Los Caballeros. Así que por eso me la pasaron. Así como que, nada, nomás por eso. Nomás porque eras el pinche friki. Si no, ya tuviéramos votado. Ya lo sabían. Y pues saludos a todos los que están por ahí. Muchas sorpresas. Ya hablaremos en la próxima reunión. Que sí va a haber una próxima reunión. Y pues para empezar. A la que lo organizamos. Yo no más por ahí escuché un rumor. De que iba a ser un difensado de Lex Luthor. Sí, voy a tenerlo. Pero vas a ser Lex Putor. Lex Putor. Quisiera, ahorita ya no. Ya veo lo que están poniendo aquí enfrente de la ruta. Más que ahorita. Cuando hay otra colección. Pues está la marcha del. Y junto con una marcha. Se está diciendo que por la. El ambiente. Pero con este. Cario y cosas. Derritieron yo creo. Odin Musishan hace rato puso en su perfil. Que van a un grupo a plantar árboles. No barren la calle. No juntan la basura. Van a plantar un pinche árbol. Y gratis. Neta. Pues también el problema es en dónde lo plantas. Y qué seguimiento le das al árbol. O sea. Si no lo vas a plantar. Si no lo vas a plantar. Para empezar el problema en el que estamos. Y la otra. Tienes que saber qué tipo de árbol plantas y el lugar. Porque no todos los. O sea. Por ejemplo. En la calle no puedes plantar cualquier árbol. Porque pues hay unos que saquen la raíz y levantan las calles. Y te lo van a terminar quitando. O lo vas a terminar quitando. O sea. Entonces. Hay que saber qué tipo de árboles hay que plantar. Y aparte unos que no avienten. No es que lo que pasa es que no. Que no levanten las banquetas. Exactamente. Pero bueno. Pero hay de ese tipo. Porque antes tuvimos árboles que pues ahí estuvieron muchísimo tiempo. Y nunca le hicieron daño a nadie. ¿No? Sí. Pero en el problema en el que estamos metidos en cosas de movilidad y urbanidad. Fue. Una. Es el culto excesivo al automóvil. Y número dos. Es autoridades muy miopes. Que fueron las del pan. Que todo lo que era árbol lo cortaban. Va a poner a estacionar sus camionetas. Y la chingada. Y número dos. Iglesia católica metiéndose. No queremos que pase una línea de tren ligero por debajo de la catedral. Eso. Aunado a los problemas que tenemos ahorita se pudieron haber solucionado hace mucho tiempo. Pues todos los árboles se quitaron. Y que según eso los iban a recompensar con las enredaderas que van a poner en los muros. O sea. Eso no te va a dar lo que te da un error. Tenemos aquí los andadores. El andador este de Colón. Hay unos bonsais ahí largos. O sea. Está bien. Se ven bonitos. Pero no ayudan en nada. O sea. La función del árbol es que te filtra la contaminación. Y eso es cuando pita más que fuera nada. Pues si vas a plantar. De cada 10 árboles que plantas. A lo mejor van a pegar 3. O sea. Si las plantas muy cercas. Pues también igual. Uno se come a otro y no van a crecer. Hay que saber un poquito más de... De no más las plantas que plantar. Pero pues bueno. Ahora tuvimos administraciones que... Que hagan. Que tomen esa iniciativa. Y toda la gente que se quiera fumar. O sea. Si tienes tu cochera. Tienes espacio. Puedes plantar un árbol. Pues qué chido. O sea. Te va a refrescar. O sea. Tu casa. Y vas a ayudar al medio ambiente. O sea. O sea. Y aunque sea pon plantas arriba de tu casa. No sé. Ya muchos países lo hacen. O sea. Ponen sus... En Brasil están haciendo esto. De reciclar botellas y poner plantas. Eso lo hacen también en Alemania. Hay que pensar también en los animales. O sea. Los pájaros. Las abejas. Las abejas que ya están. Pero pues ponga una cosa con la otra. Ahora no voy a hacer como ese capítulo de Los Simpsons. Donde tienes un colibrí gordo volando. O sea. Exacto. Que dejas pura pincha azúcar. O sea. En lugar de ponerle agua le pones Coca-Cola. No mames. Que de hecho. Si es una... Hace poco estuve leyendo que... Si se compran el líquido rojo. Que es malísimo. Los... 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 Los estás matando con ese líquido rojo a los colibrí. O sea. Lo que dicen. Mejor dale agua con azúcar y es nada más. No. Simplemente pues... Simplemente agua o mejor con flores. Puedes cocer frutas también. O sea. Frutas que ya tú ves que están medio acá. Las coces. Y el agua que residuas. Pues lo echas ahí. El líquido ese. Mentado líquido rojo. O sea. Si les trae muchas... Pues. Si el colibrí ya se mueve rapidísimo. Ahora con eso lo ves. Ya estás viendo. No sé. No es un orbe. Es un colibrí que está súper mega trincado con azúcar. Para el pucho corazón ya que sí. Cuando ves así que te explotó una estalla fugaz. En realidad es un colibrí explotando en tus ojos. Bueno. Ya que. Ahora si tenemos público. Vamos a empezar con el encabezadón. Señoras y señores. Norcorea cumple. ¿Y qué creen que hizo? Que derribó su complejo nuclear en Pungire. Así se llama. La provincia está bajo supervisión de Rusia y el camarada Sergei Lavrov de Relaciones Exteriores. Ya mandaron el oro para Andrés Manuel y ya estuvieron revisando que sí. El problema como decía la Peño es que chingados van a ser con todo lo que decomisaron. Porque qué curioso que Rusia esté abogando por la paz mundial y Estados Unidos esté haciendo un desmadre. O sea ellos entraron el bónker. Está claro que ya no van a desarrollar ningún programa. Pero que Rusia vaya y diga. Ah ok nosotros estamos viendo que están. Pero no nos olvidemos que Rusia es el único observador internacional que está ahí. Porque ni China está. No está China. No está Francia. Y no están los otros que deberían estar. Pero bueno pues al menos es algo que ahorita el camarada Putin sí se está poniendo muy accesible. Para cuestiones de desarme. Alguien sí cumplió sus problemas. Alguien sí cumplió. Y vaya que pues Kim Jong-un está haciendo una campaña de relaciones públicas. No le quita todo lo que han hecho su abuelo y su padre. Sí pero él está haciendo cosas. Pero él está haciendo unas relaciones públicas que está luciendo. Lo puedo y me atrevo a decir. Que mucho mejor que Donnie Orange. Donald Trump está luciendo mal. Muy muy muy. Con sus mamadas. Ahora esperemos que dentro de 10 días se van a reunir. No sé si es junio o julio. Dentro de un mes y medio o dentro de 10 días. No porque ya estamos. Sí porque ya habían cancelado una cumbre en mayo y ahora dicen que sí. Pues obviamente pues el backlash que le llega ¿no? En la madre patria pues Rajoy. Mariano Rajoy fuera del gobierno por una moción de censura. El caso Gürtel ya les llegó hasta las narices de la popó que se aventaron. Todas las comisiones ilegales que recibió el Partido Popular. Algo así como lo que hace el PRI aquí ¿no? Que aquí no va a pasar. Que aquí no va a pasar. Pero era un presidente porque pues saben que ponen en riesgo la debilidad de un gobierno. Simplemente ya pues ahora va este señor que va con coalición con los vascos independentistas. Con los catalanes. Este el señor Pedro Sánchez Albat. Que es uno de estos socialistas. Que va a tener un gobierno pues muy limitado. Más que nada yo creo que es para garantizar unas elecciones. Ahora sí limpias. Ahora sí vas a garantizar una estabilidad en el gobierno. Bueno no puedo argumentar que las próximas elecciones de aquí van a ser limpias. Por ahí Bruselas ya metió, ya le jaló las orejas de España. El Banco, el Fondo Monetario Internacional está muy de cerca de que no se desestabilice todo. De que los vascos sigan integrados en España. De que los catalanes también sigan integrados. Y de que toda esta izquierda que pues realmente se está viendo muy moderada a cuestiones que la derecha no está controlando. O sea la derecha siempre ha hecho recortes, ha hecho austeridad. Y ya vimos que no le funcionó mientras ellos decían austeridad ellos seguían robando. Y es lo que le ha costado a Mariano Rajoy ser el presidente más impopular de España. Y votado directamente de una patada en el culo tío lo han votado directo a su casa. No sé por qué me recuerda, no sé, Peña Nieto. Bueno, en ese caso pues, pero bueno, el problema está que pues dentro de la Comunidad Europea. Los asuntos de un país sí afectan a todos. Y aquí no. Y aquí ahorita vamos a esto. Allá sí estamos hablando de que allá pues son comunidad y pues francamente pues. Como dicen, si a España le va mal yo no puedo vender ahí. Así que quita el que no esté haciendo las cosas. No por nada cobran en euros. O sea, me refiero que pues tanto tienes un apoyo como también debes tener una responsabilidad en el caso de ser unión europea. Cosa que aquí no tenemos. Por eso vamos para allá. Aranceles por mis anaranjados huevos. Sí señoras y señores, Donald Trump. Le da a México un regalito para los aranceles en el acero y el aluminio que son lo que más le consumimos. Somos el segundo comprador de acero y aluminio de Estados Unidos. Creo que el primero es, creo que era Alemania o Inglaterra, uno de esos dos. Alemania y México. Pero les pone unos aranceles del 25% a las importaciones. O sea, vender más caro porque decir eso es not fair, it's not the agreement. Es como lo dijo alguna vez Bill Clinton, is the economy stupid. O sea, le estás pegando, le estás vendiendo al socio comercial más grande, al vecino más grande, le estás vendiendo 25% más caro. Y también a Canadá. También dijeron, tómala. Y pues mientras que aquí la Secretaría de Economía, esto no vayan a confundir lo que están pasando en todos los analistas que se están levantando la mano y que están diciendo nosotros. No. Están haciendo estas medidas de contraatacar con aranceles que son por 16 mil millones. A la paleta de puerco que por ahí el de forma dice, por una paleta de puerco nos vamos a meter en pedos. Sí. Pero no, están embutidos quesos, lámparas, uvas, vallas, muchísimas frutas. Y el bourbon, o sea, tu whisky, bourbon, tu yak o tu gin bean o el otro corriente ese que compras, ya te va a salir 25% más caro. Gracias a los aranceles que está aplicando ahora el gobierno mexicano y la Secretaría de Economía. Esto, señoras y señores, no es un acto de valentía, no. Esto es un acto de que ya se va Peña Nieto. Si hubiera estado al principio de su sexenio, se hubiera bajado como todos, bajado los calzones, ponerse vaselina, vántale 50% a los aranceles. Pero como ellos ya se van, como José Antonio Meade no está en la Secretaría de Economía, no está en la Secretaría de Hacienda, es obvio que van a decir, el güey que herede este pinche desmadre, ¿qué va a tener que hacer? Porque Estados Unidos, no porque haya subido su 25% en aranceles, quiere decir que a él le agrade que le suban los aranceles a lo que él también produce. Van a mandar, como siempre una comisión, como siempre lo han hecho, nuestros vecinos del norte siempre han querido negociar y siempre pisotean a todo aquello. Sin embargo, ahorita, con lo de Canadá y yo sin ruido, porque él sí busca la reelección, chingas a tu madre, nosotros también vamos a poner restricciones a lo que importamos y vamos a vender. En este caso, lo único que pasa es que el TLC va a cuenta gotas renegociándose, cosa que no se va a lograr. Iban, estaban diciendo que se quería terminar. Cosa que no se va a lograr mientras Donald Trump siga con este tipo de negociaciones. El maestro de la negociación, ya nos dimos cuenta de cómo negocios. O me compras a mi precio o a la chingada. Y todo el mundo dice, a la chingada, pero nosotros también le subimos. Nosotros no hacemos eso, normalmente. ¿Qué ha pasado cuando mandamos aguacate? Todos lo regresan. Ah, está bien, bueno. No lo quiero. Ah, pero Europa se está volviéndose loco con los aguacates. Europa ahorita está... O sea, nosotros somos los pendejos como que ellos quieran. Ya había levantado la mano por ahí la Federación Rusa. Denme todo lo que este cabrón no compra. La Unión Europea, China también, muy interesada en decir, nosotros también, nosotros no les vendemos chingada y media, también queremos comprar lo que México produce. Por ahí el cono sur. Argentina, Argentina había levantado la mano y decir, oye, che, boludo, ándame todos los aguacates. No, allá le dicen paltas. Ándame toda la palta, ¿qué vas para acá? O sea, también hay un comercio, al final de cuentas, muy racista, ¿no? Que todo lo queremos aventar, todo lo bueno, dicen, siempre es Estados Unidos porque es tu socio comercial preferido. ¿Este también deberíamos de ver hacia otros lados y decir, a ti no te vendo? Desde Felipe Calderón, si no es que antes, desde Vicente Fox, hubo un desdén por ahí de mirar a América Latina para hacer socios comerciales. Por ahí Brasil, con Lula, con incluso Venezuela, en aquel entonces, cuando hicieron esta mega alianza, México prácticamente por jalón de orejas de Estados Unidos le dijo, tú no te metas ahí, no te conviene. Y sin embargo, Argentina, Ecuador, Bolivia, tienen comercio bollante, Uruguay, todos ellos, los chilenos, o sea, todos ellos tienen una industria que a final de cuentas, lo digo sin mentir, por ahí Marín Valerio me respalda en esto y Miki Vainisha quizás, tienen una mejor situación económica. Pero sin embargo, entre un gobierno derechista, con el caso de Macri, que es lo que mismo que pasa aquí. Lo que pasa ya pasa aquí es, no vas a atacar la informalidad en el sentido de que vas a ir a auditarles a todas las empresas, no. Vas a ir contra el ambulante, vas a ir contra el desposeído, el pobre, el que vende cosas en la calle, porque subió un video de una persona, no sé si lo subí, de una chava vendiendo aguacates, que se los están llevando aquí también. O sea, eso es su proyección para defender ese esproteccionismo desde el gobierno, ¿no? O sea, vamos a quitar a todos los ambulantes, que no necesariamente todos son malos, pero también lo he dicho, tampoco todos son buenos. Y sin embargo, mientras siga esto, pues nosotros vamos a seguir bailando en chalma antes de pasear a la unación locales. Y siguen haciéndose pendejos, ahorita lo vuelvo a poner, porque siguen haciéndose pendejos. Ya ellos van a hablar de la renuncia al rato. Hay algo que me llama la atención y que empresas como FEMSA, BIMBO, Grupo México, que es de Minera México y todos estos, Aero México, El Palacio de Hierro y Herdes, han aconsejado no votar por, ya sabes quién, ¿no? Han condicionado al voto a sus trabajadores, también Coppel por ahí y muchos otros, ¿no? Ellos han estado diciendo que, pues, la inversión y todo esto. Vamos a ser sinceros con lo que está pasando aquí. Todas estas empresas, pues pueden irse a China, ¿no? No lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el dinero que producen, lo producen aquí. Lo producen con el consumidor mexicano. Lo producen, más que nada, porque no pagan impuestos. Así es. Son seis empresas que ya lo había dicho desde Noroña, desde Lagas Ansores, muchos del PAN, estas alas radicales que tiene el PANismo, las alas radicales que tiene el PRISMO, han señalado lo mismo. Estos cuates aportarían enormes recursos al Producto Interno Bruto si pagaran sus impuestos. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? ¿Y tú antes tú sabías que empresas no pagaban impuestos? Este año que creen que el SAT implementó su pinche jalada de yo me puedo guardar el derecho a decir los que no me pagaron o por qué no me pagaron. Ah, sí, eso ya lo habían hecho. Es una jugada magistral de Peña Nieto para guardar, no necesariamente los que no pagan impuestos, sino cuántos le metieron a la campaña y que en seis años, al menos voy a contar seis años, de todas estas empresas que no han pagado impuestos. O sea, y hablamos, por ejemplo, ofensa es Coca-Cola y todo lo que embono. Bimbo, pues ya sabemos lo que es. Aeroméxico, no se diga. Grupo México, desde construcciones mineras y de más chingaderas, Herdes, pues ya sabemos lo que hace y pues Palacio de Hierro es solamente el frente, porque también tienen muchas otras cosas, tienen servicios bancarios y muchas desmadres. Sin embargo, si llegaran a pagar impuestos... Igual tienen su banco. Imagínense esto. O sea, es bueno cuando dicen, o sea, es muy malo cuando dicen, oye, es que es populismo cuando le quieres dar al pobre. Ah, chingado, ¿y esto no es populismo para darle al rico? ¿No? Hay un artículo de Benito Aramburu que por cierto me gustó y otro de Saúl Vargas que pusieron lo mismo y me gustó mucho. Es, el problema no son los pobres en las universidades, son los ricos en el gobierno. Es gente que no tiene que estar ahí. Porque yo no veo, incluso tú también subiste uno, ¿de quién merece la generosidad? Es exactamente lo mismo que está pasando. Si todas estas empresas... Voten por el PRI, es el mejor partido de México, Gabriel Peña López. El men. Así de... Sí, men. Así de... Tú, 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 tú la respuestas. Pero al final de cuentas, ¿no? Sí, bueno, no es el mejor partido de México, es el más grande. Históricamente hablando, pues es el más grande y tiene más historia. Que sea el más bueno, pues bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, este, pues vemos aquí toda... Por los prietos, porque ya no es morena, ya es prieta. Pero pues lo mismo también empezó, se les olvida la memoria histórica, el PRD empezó igual. Y simplemente, pues no hicieron un papel tan absurdo en la Ciudad de México. Sí hubo también campañas de linchamiento en aquel entonces contra Gautemo Cárdenas. Gautemo Cárdenas también fue tres veces candidato a la presidencia. Es lo que te han convencido, lo que te han logrado. El candidato eterno. Y él también fue exprista. Sin embargo, pues, Andrés Manuel ha logrado lo que no logró Cárdenas, conectar con todos los sectores, jóvenes, viejos, empresarios. Ha sido más cándido. O sea, vaya, que sus derrotas sí lo han enseñado. A moverse. Ahí ha sido más moderado. Ha sido más moderado. Ah, como dicen, ha aprendido de los mejores. Cárdenas se puso contra el sistema. Andrés Manuel solo se ha enfrentado al sistema, a los empresarios, a la guerra sucia, a los militares. No hay un pinche sector con el que no se haya enfrentado. Y parece que todos se han ido sumando a poco a poco. A los valores de mora. A los valores de mora. O sea, Andrés Manuel es el pinche gojú de la política. Con todo el güey operado termina siendo su compa. En Zacatecas yo tuve un video donde van atrás de una banda y va fijándole como un sayayín. Como todo un sayayín, cabrón. O sea, es el paralelismo. O sea, realmente es eso. O sea, y vas allí y ves, y va, y va, y va todo mal. Vamos, de hecho, nosotros ya nos dieron los boletos para la fiesta en el depo de AMLO. Igual gane o pierda, va a ser una pedota. Nosotros no estábamos aburrando nada y a la otra vez que hablaba con el grupo OCA, me dijimos, es que cada quien tiene una postura. O sea, es que tú eres de izquierda. Sí, yo soy de izquierda, pero ellos tienen su opinión. Es muy respetable, como parafraseando a Clint Eastwood, ¿no? Las opiniones son como las nalgas, cada quien tiene las suyas. Pero... Incluso aquí, o sea, nosotros mismos diferimos en muchas cuestiones, o sea, no decimos, vota por fulanita, porque nosotros mismos, o sea, cada quien tiene su ideal, o sea, cada quien tiene sus ideas. No... Aquí, incluso hasta feministas y todo eso, se les da el quórum para que vengan. Pero algo que sí les dije, defiendan sus opiniones con argumentos, no con sentimientos. Esos cabrones nos vamos a aventar. Y la otra, lo que el otro día hice una publicación por ahí, o sea, no vas a perder una amistad por un partido político. Bueno, o sea, tampoco es que te enganches en algo, o sea, si tú crees en eso, ok, qué chido, vota. Pero, el que haga su voto. O vota conscientemente o votatea. No votes, o sea, pero no te chingando a la gente, o sea... O votas tranquilo, o te votas a la chinga de aquí, ya estamos noticiando muy a gusto. Me dijeron que si, bueno, me pregunto que si le gustaba la zumba y me mando a zumbar. Zumbar como abeja. Zumbar a mi madre. Y bueno, con este adendum, pues yo doy un mato al encabezado y pasamos a la nación locales. A ver qué hay. No, pues yo lo que más vi, lo que, lo de, que estuvo, desde que me te quise toda la semana, fue lo de, lo de Karime Macías, que está en, en Reino Unido. ¿Qué es esa altura? Yo creo que estaba. Ya no está, estaba. Yo creo que está, porque no creo que... Hubo una investigación de, no recuerdo qué periodista, sinceramente. Buscas en Interpol su nombre, no aparece ninguna investigación. No aparece que la estén buscando, como se dice. al menos no es público, que debería de serlo, a como lo plantean. Pues ahí está la versión oficial, y la verdad, ¿no? Así que, pues por eso muy campante la añora, ¿no? Este, viviendo a escasas, ¿qué? 10 cuadras. 10 cuadras de Walkingham. La reina, este, gastando un millón 620 mil pesos mensuales en lujos. Sus hijos van a las mejores. A la mejor, de las mejores escuelas. Bueno, yo lo que decía, ¿y tú cuánto gastas en lujos? O mejor dicho. ¿Los conoces? ¿Tu sueldo te permite darte lujos? ¿Qué es un sueldo? Exacto, o sea... ¿Se puede empezar? ¿Qué es eso? Lujo. O sea, si me compro un agua fría, ¿es un lujo? O sea, pero respóndeme sinceramente. Si compro todos los días, ¿es lujo? Saludando al zombi predilecto de tu compañero de la Islanda, subió una foto de una sopa maruchan y una copa de cristalería con Coca-Cola. O sea, si te vas a dar un lujo, dátelo bien. Y yo digo, bueno, sé lo que es la marucha, ¿no? Dices, ¿cómo están las pinches cosas? O sea, digo, hubo una iniciativa de los mexicanos en el lugar que empezaron a poner propaganda y letreros diciendo, ella es la esposa de Javier Duarte, recibieron tal, 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 robaron tantos millones de pesos, millones, y fueron los encargados de también darles medicamentos falsos, apócrifos, cero, o sea, aparte de de rateros, o sea, son asesinos. Nunca se dio cuenta José Antonio Meade de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, ahora sale. Ahora sale. No, es que no sé, güey, no se acuerda, sale esa cuerda del libro que escribió. Sale en un comercial de... O sea, qué curioso, ¿no? Que la encuentran al qué tiempo, o sea, no fue ni una semana de que vieron el pitazo de que lo andaban buscando, la encuentran Televisa. Ajá. Uy. O sea, sabían perfectamente dónde vivía y dónde estaba. Dicen que la investigación la hicieron del gobierno de Veracruz y que ya tenían tanto tiempo y demás, pero qué curioso. La patria de mi rey. Le ando ahí mano de eso, según eso. La patria del rey Miguel Ángel Yunes, que por cierto ya va a ser el que van a heredar el reino como lo ponía ahí este Gabriel Contras Moreno. Muchos otros, muchos escritores del círculo de periodistas y también de índice político han puesto asesado en la llaga. Veracruz también es un desmadre. O sea, cómo hierve la corrupción después de salir Huarte con lo que está pasando con Yunes también. O sea, y más lo que se... Las botagras que mandó también ese güey. Son cosas que dices que horrorosas. Lo de Nájera, eso sí no... No te vayas con todo lo que te robaste, cabrón, porque... Porque si hay... Aristóteles dice, yo confío ciegamente en él, porque ciegamente no lo has investigado, no lo has... No, pues tan solo no se ha visto Aristóteles, creo que le van a cambiar el nombre al pan bimbo, porque es blanco, blandito y no tiene huevos. Yo por ahí escuché que ya me van a decir así el pan bimbo, porque no... Se vuelan el tanoso, no he hecho nada, sale muy tibio, sale muy... como que... mago de la vista gorda, así... Sí, simplemente pues Aristóteles en Invisible ya lo he dicho, pues son... Pues él ya se va, ya va de salida, él ya no le interesa, o sea, mucho menos tendría que estarse preocupando por X o Y, cuando él ya prácticamente es... Tenemos a nuestros queridos aspirantes al gobernador. Suspirantes. Que Lomelí, bueno, una de las personas de la comitiva de Lomelí fue ahí a calle 14 a meter su demanda por fraude para el caro, este... Dices a Lomelí va a meter una demanda por fraude. Entonces nueva... bueno, si Lomelí, ¿no? O sea, está con la cara de... Lo he dicho... Por robo de dineros y cosas de dudosa procedencia. Lo he dicho desde mucho antes, en cuestiones... Más de verdad... en cuestiones de izquierda, Jalisco es el gallinero político del país. Ya, si hay un... Por ejemplo, aquellos que lo dicen o que dicen escupen para arriba y la boca para abajo, ¿no? Pues no es el hecho de que le hayas dado chance al movimiento ciudadano, es el hecho de lo que se convirtieron en aliarse con el PAN. O sea, en el momento en el que para mí ellos perdieron legitimidad fue alguien en coalición con lo que tantos tribunales atacados. Lo podemos decir incluso también de Morena, también por ahí hay opiniones que sí, tienen mucha razón. O sea, ir con el encuentro social para mí es una patada. O sea, ir de la mano de los ayatolas, o sea, yo agarrado de la mano del hombre que va y, o sea, muy respetable antes de que se me avienten, con el hombre que va lleno de rosarios y yo agarrándole la mano a esa madre se va prendiendo así como si fuera el pinche horno donde hicieron el stone breaker. Pues también cuantos pristas hijos de su chingada madre agarraron y dices y luego no quieres que te critiquen y dieron que no. Pristas que se vuelven panistas, panistas, o sea, es el juego de limones, es la misma, pero bueno, vamos. Yo nomás veo a puercos brincando de chiquero en chiquero. ¿Pues sí? ¿Pues sí? Puercos, mapaches, culebras, no sé qué tanto decía Fox, o sea, tu pucatas, vio las trietas. Ahorita pinches alebrijos, cabrón. Pero pues te encuentras a cada animal, digo, para empezar, Foxius es uno de los peores. Pero bueno, Almaguer dio su... Me dio mucha risa esa noticia. Almaguer las dio. ¿Otra vez? Mano dura, Hugo. Saludos a Dicto Rocas. Señor. Saludos. Pero si ese güero era un inútil. Pero si no hizo nada. Eso era un inútil. Pero si. Mano dura, cabrón. Mano dura, cabrón, cuando están... A ver, para... Mano dura. ¿Tú? Dejame, déjame ver los pinches. Cabrón, o sea... Los pinches ratas, los cabrón. No sé si supieron el vídeo de ustedes, de una carreta que dice Uber, cabrón. O sea, para empezar, también sería... Un taxista bajó mucho su calidad y todo, pero los taxistas no han subido su calidad. Pero es cierto que también a la empresa le vale madres que muchos operadores han sido asesinados, asaltados regularmente, y viceversa también. También nosotros conocemos, bueno, que tenemos de confianza, pues lamentablemente no están ahí a nuestra disposición. Sí, porque somos pobres, por lo mismo. Pero el señor Gabo Arteaga es uno de los que sí, yo puedo decir, de confianza. Pues el primate del compañero, Charlie también, uno de los que también le hablas y ese cabrón te va y te saca de un volcán y le dices, oye, ¿cuánto me cobras de grato? Súbete. O sea, son ese tipo de gente que realmente le gusta su trabajo. Sí, sí, sí. Pero también hay taxistas buenos. Pero pues también hay, como lo hemos dicho siempre en todos los programas, también hay pendejos que nada más se metieron porque hay chance de hacerlo. Que solamente tenías el carrito y te metiste según tu autoemplearte pero que te vale madre se atendrá a la gente. O que te dice estar muy lejos. O está muy lejos o no puedo. O también, o sea, tanto hay pendejos como los que son los concesionarios como hay pendejos como son los clientes. Tampoco hay que ser tan rigorista. Sí, sí, sí. Pero pues también les muestra tu educación. Eso es simplemente. No se llega un arreglo. Eso también lo digo de las cuotas de una ruta que había subido a nueve pesos. Me gusta 6.26 y de repente dijeron tenemos permiso de cobrar nueve pesos y te ponen ¿Quién te dio permiso? Pues por ley de mis soberanos, ¿no? También. Empezaron a pagarlos y pues mucha gente a lo mejor por no meterse en pedo ni nada. O sea, también van y pagaron. Por no madrer a otro camionero como ya su resultado tú pasas en la negociación. O sea, también el concesionario lo marras de manos. Una cosa es el dueño de la línea y otra cosa es el que trabaja. Así es. O sea, una cosa es que paras un tránsito y el culano está cobrando esto. O culano está haciendo esto. Se retiraron muchas unidades porque estaban cobrando nueve pesos, ¿no? La gente que pagaba sus nueve pesos tomaba todo su boleto y la subía y pues a todas esas unidades las retiraron, ¿no? ¿Qué pasó con Aristóteles? Mano dura, ahora sí me van a conocer. ¿Ya se le olvidó? ¿Ya se le acabó el bravado? O sea, cayó otro narcobloqueo y ya se le olvidó todo lo que dijo. Qué conveniente, ¿no? Había pasado una vez, ya pasó otra vez. Cabrón, ¿qué no están sincronizados los dos? Pero bueno. Pero bueno, luego, pasando a los candidatos federales, el MIR se llevó un mega asusto porque pensó que le iban a matar. O sea, nada más era un puente, cabrón. O sea... ¿Cuándo es que si se cae de la silla? No. Estaba en una campaña, este... ¿sabe qué pinche lugar? Y trunaron un puente. Y tú, 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 tú. Y pues sí, hasta el guardaespaldas, o sea, la agarra de los brazos y así todos panichados. Y entra. ¿Saben qué? ¿Saben qué es muy chistoso? ¿Saben qué es muy chistoso? Este, lo de la Naya que estaba en un pinche como mototaxi y lo rodeado de guaruras. ¿Me tocó? Sí, lo vi de... Ahora le digo a los toros, Nesa. Veto Salinas. Veto Salinas. Veto. No, pero está... Me tocó ver un pinche comercial haciendo el paso de la muerte en Anaya. O sea, este cabrón ya no sabe ni cómo. Ya, yo creo que si le hubiera memelas, yo creo que no hace rato vomita. Y vaya que memelas se ve el espejo diario. Y vaya que memelas aguanta, eh. Tiene buen estómago para aguantar. la siguiente noticia fue que la ONU se, bueno, apoya a AMLO de alguna manera. Aquí voy a sacar a colación un comentario del señor Víctor Rojas que decía, o sea, la ONU que le da la espalda a cientos de países, o sea, gente muriéndose de hambre, de guerras y demás, o sea, ¿cuál es la ayuda? O sea, ¿qué te garantiza que la ONU está en Nueva York? Que la ONU está en Nueva York. Simplemente quieren evitarse un pedoto. Somos el pinche patio trasero de Estados Unidos. No les conviene, ya lo he dicho, por cuestiones de seguridad, de logística, cuando la pinche ONU ya se metió, es que ya se acabó el negocio, ya dejen de robar. ¿Quieren lo que pasa con Colombia que ya se metió a la OTAN? Eso sí los pone a temblar. ¿Por qué? Colombia, miren, está abajo de nosotros, pasando por ahí, Belice, pasando por ahí todos esos países, Panamá y la chingada, ¿no? Colombia está cerca de Venezuela, ya sabemos qué está pasando ahí, está cerca de Bolivia, ya sabemos qué hay ahí, y cerca de todos estos países que ya dijeron, ¿por qué chingados están metiéndote a la OTAN y por qué? A ver, ¿qué nos estamos perdiendo? Los Balcanes están allá, güey, tú estás acá. Algo no cuadra. Algo no, y sí, y se preocupa que la ONU te haya dejado, Andrés, no sé, ya estuvo Perú ahí con el plan que no entendieron nada, volvieron a una zona militar, cuando entraron con ese plan, ¿qué pasó? A Bolivia le quitaron el agua, a Ecuador le quitaron el agua, o sea, ¿y qué pasó? Ah, es que el populismo subió. No, subió porque se pasaron de lanza los Evo Morales y todos estos presidentes de izquierda subieron, subieron por eso. Y digo siempre, busquen Bechtel, en puto Google, busquen Bechtel y lo que hacen. O ya se nos olvidó Baja California con este pendejo de Kiko Vega queriendo privatizar el agua. Y siendo privatizados el agua menos. Y en muchos lugares se lo tienen privatizados. Así que, pero bueno, asesinaron, asesinan al suegro del hermano del primo, del hermano, del tío, del que le limpia las botas diario. ¿No? El inspector de esos que andan ahí. El suegro del hermano del farro. Ajá. Así que. Y pues, sí, pero yo le agrego lo demás, que se vea más chido. Bueno. El primo de la chacha, del... Sí, y ahora ¿qué van a decir? Andaban malos pasos. Para empezar, es inspector. O sea, mucha gente les agarra tibia, ¿no? O chiste. O sea, los inspectores no es que sean muy gente muy agradable. No, yo he tenido muy malas experiencias, francamente. Y uno no son chéveres. Lamentable, lamentable el hecho, ¿no? Cómo llegan, o sea, no es que esté haciendo su trabajo. Y a lo mejor el problema es, o sea, quién sabe en qué, o sea, si se lo merecía, no se lo merecía. Es obvio que no estaba en funciones, no estaba haciendo su trabajo, estaba, creo que estaba cenando, comiendo, algo así, Estaba comiendo en un restaurante del mercado del mar de... ¿Todas son las puntas? Creo que sí. Creo que todavía son las puntas ahí. ¿Qué problema? Las puntas, las pintas, o las vendes, no sé, por ahí cerca. O las das, o las donas. Llegan y pues directo, o sea, ni le dijeron nada, ni nada. O sea, ni nada. O sea, como que ya lo andaban ubicando y aquí, pues ahí llegan y lo matan, ¿no? Lo que es más curioso es que Miguel Castro sale con su tuit, o sea, obviamente el Faro pues pone que alcanzó la delincuencia de su familia, que chalala, lo lamentan mucho y bla, bla, bla. Y Miguel Castro le dice, pues yo también lo lamento, pero tú eres responsable. ¿Y por qué no se los pones? Hay Aristóteles, o sea... Pues sí. Exactamente, porque más bien es... Eso ya es un Aristóteles, eso ya no estamos hablando de... O sea, ¿por qué el Faro? Te digo, ok, el Faro, Guadalajara, eso ni siquiera era Guadalajara. Pero ya las juntas son tlaquepaque, papi. O sea, el Faro no tiene nada que ver y... Sería Marilena Limón. Y en general es, exactamente. Y en todo caso, ¿por qué no, ¿por qué no haces tu comentario a Aristóteles? Porque eres también del Fri. Pues sí, porque al final de cuentas pues es agarrar la... Es como el de Tommy Jerry, que se mete la escopeta y... Así es. No, es aquel de que mete el palo a la bicicleta. Maldito el Faro. Maldito el Faro. O sea, sí es bastante ridículo, ¿no? Pero bueno, este... Hablando de delincuencia, la Chapu está proponiendo que todos los locatarios, al menos el gerente de los locales estén armados. Brillante solución, maestro. Vamos a convertir en Estados Unidos. No, en el viejo oeste. Brillante solución, el darle armas a lugares en los cuales pues tenemos muchos desavisados para qué, para darle justificación que los pientes también entren armados. Lamentable. Estamos hablando de que Chapultepec y lo he dicho y mis excompañeros de Maca no me dejan mentir, hay niveles. Lo he dicho, yo no voy para allá porque no tengo los medios para estar ahí. ¿Quiénes van ahí? Ok, están los niños que van y compran su nieve en la tarde y que van al pinche tianguis hippie, ¿no? Pero vamos a hablar de la zona de la vida nocturna y de los negocios en serio. ¿Quiénes van a aventarse una cuenta de esas? Que puedes gastar cinco o seis mil pesos. Y bajita la mano. Y bajita la mano. Son juniors, fueron juniors, fueron juniors. Los mismos que traen su carrito, los mismos que se embarran siempre porque nos tocó cuando estaba en la seccina nos tocó ver un carro como se emparró ahí y que también van armados. Y ahora con el pretexto de que tienen eso, si ya van así, si ya tienen una bronca, los agentes de seguridad de tantos santos que están por ahí tienen ese problema y ya usan sus detectores de metales para ver qué onda. Ahora imagínate con estas, vamos a esa exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, justificación para qué? Lo decimos, vamos a echarle, vas a pagar una fojata con gasolina. Mejor, ¿por qué no? Tener seguridad permanente. Ahí sí. ¿Por qué? Porque también se va a acabar la libertad de pistearme el camellón, de estar fumando mota y de todas esas cosas. Eso no lo dicen, ¿verdad? Así. Así que, viva la hipocresía. Viva la mierda. Viva la mierda. Por último, aprietos en aprietos. Se me da mucha risa. Grupo F. Vamos a dejar de ser politólogos, ahora no vamos a hacer comentaristas deportivos. Sí, pues sí, hace rato vi una que le pregunté que cómo ven el equipo que van a jugar en un rato más México. Creo que es, ¿qué? Que este, creo que aquí fue Croacia, creo, no, Croacia no. Es un equipo europeo y le dice, oye, ¿cómo ves a los futbolistas altos y bien guapos? O sea, güey, te están preguntando futbolísticamente hablando y sales por una pentecada. Bueno, también la pinche pregunta es muy simplona, ¿no? ¿Cómo los ves? Pues bien guapos, ¿ves a los pinches alemanes vestidos? Ahorita, gracias a Beto Salinas subí a ese meme, pues por el pinche y por el vestuario ya nos van poniendo una chinga. Y no es el uniforme, es simplemente la presentación del equipo. Ahora, cuando mataron a Argentina y cuando mataron a Brasil salieron hijos de la chinga. Bueno, para los que no sepan está Alemania, Suecia y Corea del Sur. Corea del Sur es bueno, ha subido muchísimo su nivel futbolístico. Alemania, pues no hablemos del actual rey. Suecia, pues ahí está. este idiota de Ibramovic, ¿no? Pero no va a ir el Zlatan. Entonces acabó, no, entonces no son, no, todo nomás. Corea del Sur y Alemania, ya. Sí, los demás no importan. Si no va el Zlatan, no es el Mundial. ¿Podemos meter uno o dos goles de los nueve que nos meten? Yo, el otra vez me di casi un agarrón ahí de que ya ves que cuando hablas de deportes y es cuando empiezan las opiniones en contra, ¿no? Es que ¿por qué Alemania ganó el Mundial? Pues es que Alemania para empezar, todos los futbolistas tienen para empezar una carrera. Son personas que no necesariamente viven del fútbol o que van a hacer su vida después del fútbol en algún otro tipo de sector público, privado, del modelaje, de esto y aquello, ¿no? Así es. Estos cuates salen a partirse la madre al 100. No, aparte que... ¿Qué pasa aquí también? ¿Están gobernadores? Bueno, pero eso ya después, bueno, digo, eso ya estamos hablando de los renombrones, pero estamos hablando que allá es el 100% de los jugadores, ¿no? Era un crack, cabrón. O sea, ¿qué era eso no? Pero el 100% de los jugadores ya tienen algo. Esos güeyes no están viviendo, fíjate. Y aparte, juegan un poco. Fíjate bien la diferencia. Estos güeyes no están viviendo para cuidarse en una carrera. Estos güeyes van a salir al 100% a matarse. Si se quebran las patas, les vale madres. Esos güeyes ya están jugando por el honor de pertenecer a su selección. Aquí, no corre el chicharo porque quiere jugar para el Tottenham o para otro pinche equipo. Todos, el Rafa que ya está viejo y que no va, siempre estuvo lo mismo. No, o sea, realmente, lo que decía un comentarista deportivo hace mucho tiempo, esa mediocridad intrínseca que tiene el mexicano, el argentino va y se parte la madre, el brasileño va y se parte la madre, aunque se maten, aunque no tengan un futuro, esos güeyes van y dejan todo. Yo, ¿sabes de qué me acuerdo? De Christian Vieri, que a Vieri no lo quería nadie. El Toro Vieri. Pero el Vieri jugaba como su puta madre. No jugaban para, no jugaban para decir, voy a quedar bien. No, jugaban bien porque eso era lo que está. Sí. En ese güey le pasaban un pase y lo metía. De Italia, cuando gana el Mundial y cuando pasa la ira de Zidane, o sea, Zidane ya lo había ganado, ya había ganado Francia. Pero ya ves el profesionalismo de un Zidane, vale madre. O sea, yo intenté ganar y es entendible la frustración, el coraje de decir, lo dejé todo en la cancha y le dejé también el cráneo parado a este cuate, ¿cómo se llama? No me acuerdo al que le dio un malasazo, pero se notó el, o sea, que el cuate dejó todo. ¿Aquí cuándo? Celebran un pinche empate. ¿Sacaste tú la viñeta esta de sacan el pacificador de multitudes? Otra vez el estúpido, ¿quién lo va a ver? ¿Qué van a ganar? Van a Rusia. Si Rusia lo gana, pues es porque están metiendo un chingo de dinero. Si no ganan este, están esperando yo a Catar. Es como San Juan de Dios esperando la Navidad. Neta. Ese es el típico. Y está muy cabrón. Y eso, la neta, eso es lo que está aquí. Así de sencillo. O sea, ya lo demás, pues tú podrás decir XY4, lo que quieras. Si estas pinches elecciones no hacen parte de su madre, no van a hacer nada. Y ellos están diciendo que es la mejor selección en mucho tiempo. A ver, yo lo dudo. Yo, francamente, también. Ya nos han vendido mucho, como las elecciones, exactamente lo mismo. Es más incrédulos. Hay gente que sí cree, hay gente que sí compra la camiseta, hay gente que sí apoya la selección. Siempre va a haber patriotas. Pero no quiere decir que no sean unos idiotas. Pero no quiere decir que sean unos idiotas. O sea, esa gente que está apoyándolos les va a tener que pedir algo. Así de sencillo. O sea, ya después hacemos la quinela. Qué chingado. También nosotros aquí, hipócritas. Ah, güey. todo mi dinero para los camaradas rusos. Todas mis utilidades. Todas mis utilidades. Todas mis utilidades van a Alemania. Eres una peda, por cierto. Y bueno, ¿qué más? Ya todo se fue a Alemania. Ya todo se fue a Alemania, cabrón. Alemania ya está ahí todo nuestro, más hasta nuestro pideicomito, está todo ahí. Está todo ahí. Nuestros puntos del, ¿qué? De la vida. Están todos metidos ahí. Eastwind, Eastwind, Island. Yo quiero que vayan a Alemania. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Además ya no nos quieren aceptar apuestas, porque ya estamos sobregirados. Ya acabamos. Ya sobrevenimos el espacio. De invasión, demasiado dinero de Alemania, no mames, cabrón. Sí, sí. Hagan la serie. Con la playera de México llegas para, pues, para... Vamos a... ¿Quién empieza? Ustedes, porque yo... Empieza tú, el nuevo yo, y luego tú que traes tus temas muy... Yo sí, yo sí hice la tarea, la neta. Ustedes empiecen. Yo la verdad me iba a recomendar nada esta semana. Sí, ya me gustó muy... El sol, el pinche calor, el dolor de cabeza. La enfermedad de San Juan. Este... Pues yo vi una película que se llama La Bóveda. Es con James Franco, The Bout. Este... Este... cuando la empecé, yo dije, ah, hacer otra película y esas de que lleguen a saltar un banco y todo ese show. Lo que me llamó la atención es cuando se lee James Franco, o sea, una tienda muy ochentero, sale con su bigote así y su corbata que está horrible. Este... Sí, está horrible. Y yo dije, como que no me cuadraba por ciertas cositas que yo vi, pero, o sea, se fue desarrollando la historia. Este... yo dije, ahora, pero por qué, a ver, o sea, si el... lo que pasa es que el secuestro en el lugar llega, este... como una... como una onda de radio que dice, están asaltando el banco, este, ayúdenos, están tomándonos de rehenes y, este... y ahí empieza por todo eso y ya les dice, ¿saben qué? no tienen tanto dinero como esperaban en las cajas. También creo que 100 mil dólares y ellos buscaban muchísimo más dinero. Un fin de semana en Acapulco. Entonces, él dice, ¿saben qué? Yo sé cómo entran a la bóveda aquí abajo, no está en el mapa, este... está vieja, es de... la bóveda de los 60, 70, pero ahí hay 6 millones de dólares en la bóveda esa. Y, pues, a poco... Sí, yo les hago un paro, pero... pero, o sea, no alegan nada a la gente. Y de ahí empieza todo. Se dice, ah, mira, pues, aquí le da la llave, está en el fondo, ahí está, vas a ver una bóveda viejísima, esa es. Y, si está la bóveda, empiezan a hacer todo ese desmocho. Pero, previamente, la gente dice que ahí en el banco hay, este, que se siente, pues, una vibra así rara, o sea, como que pasan cosas, este, como que ven cositas que pasan incidentes, o sea, como algo medio, medio fantasmal, ¿no? Paranormal. Exactamente, entonces, ya conforme va avanzando la historia, pasó, en el 1982, pasó un pinche, un asalto igual, pero el pinche, este, el cuate este que los tuvo, los tuvo días, eran las rehenes, entonces, chavetó, ya no quiso lana, y empezó a matar, y empezó a, se volvió loco, se volvió a jugar, se volvió un pinche psicópata, y, y empezó a matar a todos, a uno los quemó en la bóveda, precisamente, entonces, de ahí empieza todo, o sea, ya se vuelve una, como de, no sé, le decía a Blende, que me recuerda un poco, el barco fantasma, o sea, que de repente, empiezan a alucinar, y ven a, los pinches monos, nos hacen gana que se suiciden, eh, pues, está, está fuera de lo, de lo, de lo rutinario, entonces, yo por eso le di, le voy a dar un 2.5, la película, está dominguera, este, igual, no te aburres de verla, si está así como que, a ver qué pasa, a ver qué pasa, sigues, la sigues viendo por eso, ¿no? Entonces, pues, está aceptable, ¿no? Buena, pues, en el yestanco, lo matan, es lo que me gusta. Gracias por eso, me voy a liar, cabrón. No, pero, obviamente, se ve, se ve desde, la mejor parte de la película. Ya, ya nos podemos ir, pero lo bueno es que es el último, es que, es lo mejor, así de, no, qué más, bueno, yo me iba a recomendar una de esta semana, porque no vi nada de esta semana, pero, ahorita viendo el Face, me recordé una película que me gusta, está en mi top de favoritas, El Eterno Resplandor de una Menta sin Recuerdos, con Jim Carrey, con Jim Carrey, y Kate Winslet, Kate Winslet, en Titanic, ¿no le reconoce a fuerza? Muy buena, de esas recomendaciones asimétricas, de ya saben quién, y son como, o las de la quinta personalidad, o sea, una película muy emotiva, ya son de los papeles, de los que Jim Carrey, trae como su, más su yo, o sea, su yo depresivo, o sea, que ya es él, o sea, no es el que estábamos acostumbrados a ver, pues es el que siempre quiso ser, pero que nunca lo dejaron, o sea, nunca lo dejaron, siempre es, él así es, o sea, como que, entra, como que le crees más el papel, porque sientes, digo, sabes un poquito más de su vida, o sea, sabes que, es más como si fuera él, la realidad, y pues la verdad, todas las personas que hemos pasado, por cualquier tipo de depresión, o ruptura, o desengaño, como quieras verlo, o sea, te llega la pinche película, o sea, serías feliz, incluso, no temas de amor, o sea, serías muy feliz, si pudieras lograr tu, tus recuerdos, o sea, si pudieras hacerte un coco wash, tan fácil como lo dice. Solo por eso, les voy a mandar por inbox, el clip de Scottius, entonces, un pinche coco wash, decir, sabes que, yo ahorita voy, y me hace un nuevo cerebro, y yo mañana ya no sé nada, o sea, yo quiero ser bailarina, en este otro vaquita, ¿Pero es Sucker Punch, Kami? Ah, también. También, es película, muy buena para mí, o sea, yo si le doy un 3.5, tampoco una espada de aquellas, o sea, si no es de acá, pero si, si, si es un clásico, ya dentro del cine, ya no es, de esas películas que si consagran a todos, ¿no? Sí es. No, no son los actores, tú también la trama, si te queda, te la vas a grabar, se te va a quedar, o sea, de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Algo más? No se me ocurre, ¿el doctor? ¿Qué? ¿El doctor? ¿Qué? ¿Qué dices ahorita? ¿Qué pasaría si? ¿Algo más? ¿Del decadro y el lórax y todo eso? Así es. ¿Otra cosa? Pues creo que, bueno, ahorita estamos muy, muy, muy bajos en eso. Mucho calor les borró el disco duro, el máster está derretido. Yo no sé si tengo tipo, venido, no sé qué, bueno, ahorita, en unos momentos. Así, cuerpo cortado, estrés, mucho calor, pues unas caguas. ¿Qué hace falta ver más packs? Bueno, yo sí, hice todas las recomendaciones, y pues ya, andamos muy clásicos, de la otra vez, nos sacó recuerdos la plática pasada, y sí voy a recomendar la princesa de los mil años, para los que no les gusta la reseña, les subí un video más explicado, digerido, mascado, así de, ya, todo está ahí, la música, la estética, prácticamente, ya sabemos que el video, el universo de los 80, el video de Daft Punk, que es hecho igual por Matsumoto, toda la estética, obviamente, se repite personajes, claro, ya vemos la historia de Yayoi, de Agenia Mamori, del planeta que se acerca, bueno, en ese momento dicen a metal, que hubo muchos ahí, ahorita le dicen Nibiru, no sé cómo chingados, le están hablando los reglianos, pero es algo que ya venía, ¿no? de hace mucho tiempo, hablábamos de que, pues sí, pues la princesa viene a esclavizarnos, pero ella, pues llega, llega a querernos más por nuestros defectos, se vuelve como todo, una humanista, y dice, pues no son tan malos, ¿vale? O sea, como idiotas, como el video que subió de los hombres, la están cagando, y la van a cagar. Habla de la, habla de la alter tierra, como películas ahora como Iron Sky, están hablando, ¿no? de la tierra hueca, todo ese tipo de cosas, y pues es una, es una serie que, pues, ha envejecido, pero pues ha envejecido con gracia, ¿no? Porque al final de cuentas, pues vemos el mismo diseño de personajes, que lo sigue reciclando, que pues obviamente, pues, tienen un estilo propio, y lo van a seguir haciendo, pues yo sí le doy una mención honorífica, porque muchos de nosotros, si no está en recuerdos, y más que nada, ahora sí entiendes cosas, las que no entendías antes, ¿no? Más bien por eso, los conceptos de humanismo, que dice, por ejemplo, pues Yayoi, que termina siendo la, Queen Millennium, que dice, bueno, pues yo me sacrifico por la humanidad, porque al final de cuentas, no por nada, soy la reina de todos estos gatos, ¿no? Que pues la manera de que Matsumoto, dice un dibujo de gatos, está muy, muy cura, ¿no? Con tus puntitos, ¿no? Así es. Que también es influencia para muchos creadores de manga y anime. Sí, pues de hecho el cuate que hizo este, la de, pues se ve mucho en su influencia en el dibujo ese, en el que dice, el cuate que hizo las de Totoro, y esa. Ah, sí, la influencia. Y muchos de ellos son, pues son los, pues simplemente desde, el que hace Ostro Boy, ¿no? Es el padre del manga y el anime contemporáneo, y ahí se viene. Ah, yo voy a recomendar otra que vi, este, hablando del, del tipo de, de, de diseño de concepto artístico, que a mí se me hizo muy bueno, y moderno, o sea, aparte de lo moderno, pues soy fan de Batman, entonces vi este, Ninja Batman. Batman Samurai. No, Ninja Batman. Batman Samurai. Sale como una espada. El chiste es que sale en Japón. Eh, va a Japón, por una máquina, este, y este, ahí se queda sin su tecnología, y el concepto artístico está, me encantó, se me hizo muy, muy padre. La historia está un poquito media, ¿qué hubo el espués? Pero sí está, sí cuadra, o sea, sí cuadra con lo que, con lo que van haciendo. De hecho salen ahí unos, como tipo mecas, unos robots, que también se me hizo, me metieron así como el tipo, medio, dos gigantes en el Japón feudal. Pero más moderado. Sí, un camal, ¿no? Sí, sí, pero el concepto artístico se me hizo, no es que nada la premisa, ¿no? De un Batman feudal. Así es. Y pues un guasón que también es un showbuno. Así es. Un tokugawa, pero bueno. y que salen varios personajes, salen ahí dos caras, sale este pingüino, que no salen mucho. Pero sale todo el universo adaptado, Así es, pero, pero el chido es el guasón. Bueno, ¿cómo se llama? Obviamente, y salen ahí todos los, Batman y sus alternos de Robin, sale Nightwing, sale Robin rojo, sale el otro Robin, el hijo, sale Red Hood, o sea, Cucha Roca sale, y o sea, sale, hay Alfred también, sale Gatúbela, pero sí está, pero el concepto de diseño está muy, muy padre, no más porque me gustó mucho el concepto de eso, yo le doy un 4. Bueno, está bien. Y bueno, en el ya no jugaste, tuvimos que esperar casi 20 pinches años para que volvieran a sacar Fear Effect. No me acuerdo. Fear Effect de PlayStation 1, que era producido por I2 y Kronos Entertainment, este juego que mezclaba, ya el 6-shading ya existía, pero venía a meterse en el terreno que quizás Resident y otros juegos con pre-shading ya habían dejado. Era una premisa, por ejemplo, ellos ponen a China como la gran potencia económica mundial, eso hace 20 años, ellos ya empezaban con esto, habla de Hanna, que está mercenaria junto con Glass y otro adicto a las prostitutas, por una estética muy londinense, por ejemplo, había locaciones en Hong Kong y en Londres, es un clásico, por el que no ha jugado, no tuvo muy buena recepción, porque era pues un juego, para empezar, era restringido para adultos, o sea, tenía clasificación R, no todo mundo lo recibió muy bien, en Estados Unidos prácticamente pasó en la pena de gloria, en Europa fue todo un éxito, y en Asia no lo aventaron porque nunca quisieron, I2 nunca lo quiso aventar al mercado asiático, pero pues sorpresa, después de que I2 es absorbida por Square Enix, ya con Square Enix, que ahorita ya están metiéndole muchísimo dinero, parece que Fear Effect reinvented, o sea, es el mismo juego, solo que lo van a actualizar, no van a hacer un reboot, no van a hacer una franquicia nueva, no, el mismo juego con mucho mejores gráficos, y Square Enix le mete sabrosa, ya hay un Fear Effect para Nintendo Week, es Fear Effect Zedna, pero es el spin-off, es lo que hicieron los fans, igual I2 ni se lo cojo, y lo avienta para Nintendo Wii, lo avienta para otras plataformas, pero no es tan bueno como realmente era Fear Effect, o sea, el primer Fear Effect que sí nos dejó, a mí sí me traen muy gratos recuerdos de mi adolescencia, juventud, no sé cómo se llama, pero sí, es un juego que sí estaba, era muy demandante, estaba muy bueno, venía en cuatro DVDs, sobrepeso, estaba cuando era feliz y no lo sabía, fue lanzado en 1999, para la consola de Sony, para PlayStation 1, y ahora simplemente, este me desquito a ustedes, y fue la consola por excelencia, que en ese entonces, pues le comió al mercado a Nintendo 64, y a Sega Saturn en ese entonces, pero sí, pues el desarrollador, nunca tuvo una relación muy buena con I2, sin embargo ahora, pues se entierran, con los planos originales de este juego, y dicen, vámonos, y pues esperemos que, pues ahora sí, hay, no tienen muy buenas cosas, esperemos a ver para cuándo un Soul Reaver, o que sigan estos proyectos que eran buenos, y no quisieron, y ya para cerrar, cerrar de los de su, parece que el que le abrió mercado, Soul Reaver, punto con Tom Raider, punto con Tom Raider, fueron las dos franquicias que pues, Hill Racer Judgment, véanlas si es fan de la saga, 2.5, puede estar usted pasarse dos horas en un elevador, esperar que le salga un Zenobita, está la historia de algo, no sé, Sosa me dijiste, sí, está algo, no cuajó, es como dejar tu espagueti aguado, sí, los Zenobitas están bien, están chidos, pero algo, digo, algo, ya no, la esencia del, Clive Barker desde las últimas dos dijo, ya no quiero hablar nada de esto, igual, se nota que pues, hay un equipo atrás que quiere revivir la franquicia, esperemos que nuestro villano favorito, Pinhead, pues, encuentre un directorio, una historia, ¿no? O que Clive Barker, que Clive Barker decida regresar y decir, a ver, vamos a, hacer algo en forma, hacer algo en forma, y pues, algo que sí, pues me da una mención honorífica, pues es Monsters, esta serie del, del 89, 91, que yo estudié el capítulo completo, que se llama El curandero, de Fiverrman, que me atrapó, 20 minutos que te van, friega, historias muy, muy cortitas, pero muy directas, ¿no? Unos diálogos que no buscan, impresionar tanto, pero que sí se concentran prácticamente, en ese terror, terror acción, porque hay, luego el concepto, o sea, si te envuelve, o sea, que, que te guste, o sea, digo, yo nunca lo había visto, me dices, ay, te acuerdo, no, cabrón, tú todavía no me hacías, o sea, yo sí lo vi en, en 1991, fue cuando lo pude ver, vi la versión doblada al español, el doblaje no le pedía nada, vaya que, vaya que de hecho, mejoraba incluso, la versión original, porque ahí, este, Andrew McCallum dice, squeeze, cuando en realidad, en el doblaje latinoamericano, lo que dice, estrangúlala, o sea, es como diciendo, le metían, le metían feeling al asunto, y pues sí, por ahí estuve discutiendo también con Ramón Ceja, que, sí, me tuvo que ver con el máster de las series, y, no, no, esa sí es de la, a mí no me la tocas para nada, o sea, esta sí, ya sí, ya me dijo otro anteriote técnico, que sí estuvo, ya me dijo por quién fue doblada, fue por Tele1, que ahora, ya me estuvo dando ahí varios datos, ahí subimos, largo y tendido, estuvimos platicando esto, digo, no, yo la verdad, pobre hermano, mi mamá me compró todo un cassette con la primera temporada, y después me compró los demás, que por cierto, pues ya, después de la segunda venida de Jesús, echaron a perder todos los VHS, gracias Futurama por explicarnos esa referencia, y solamente se consiguen, yo por ahí conseguí esto en YouTube, y lo subí, no tiene derechos, parece que sigue funcionando, Alejandra Palacio, no me chula, hola, ¿cómo estás? Y pues sí, mención glorífica, y un, la verdad, la verdad, gratos recuerdos de mi infancia, y sustos que dan gusto, como lo pusí de la otra franquicia, muy recomendable, muy recomendable para quien lo vea, próxima semana, historias del lado oscuro, Ramón Ceja, prepárate, teclavito, y bueno, algún comentario con el que quieran matar, pues nada, que se hidraten, porque este calor está de locos, y no solo es el calor, estamos con una extremada radiación ultravioleta, o sea, en todo, a nivel mundial, somos los que más tenemos, el 15 de la verdadero está durísimo, extremadamente UV, o sea, el 11 más, nada más está sobre México, si tú ves que tu lagartija está feliz, tú qué te imaginas que van a estar los reptilianos, digo, teoría de la conspiración, todo toma sentido, o sea, digo, porque si alguien quiere hacer este pinche planeta eso, no, yo no creo que sea, pero también en México, o sea, la pinche mancha de la morada está en México, también, sí, está en lado, alguien nos odia, está como delineado, así como que, contorneado, la pinche lupa ahí arriba, caramba, no, no solo eso, es el pinche invernadero que tenemos ahorita, también, o sea, ya, cuide los árboles, planteárboles, haga lo que tenga que ser, tome mucha agua, cuide la que tiene, porque si, es como nosotros que no tiene, pero un aire acondicionado, pues, se va a chingar, duerma en el piso, todo lo que tenga que ser, digo, chiste de sobrevivir, ¿no? Pero, pues, si ya pones sus percusiones, ¿no? Así es. Tampoco no puedes estar tomando caguamas todos los días, no manches. dos días, semanas, bueno, hicimos una marcha para que. Sí, pues una vez también ya hice, cuidando de los zancudos y demás, porque, no abre la ventana, se lo come los zancudos, después al vengo, ¿no? Así es. Tienes tu clara de mosquitos, cucarachas y demás cosas, ¿no? Y todo lo que venga. Nada más que nos sigan por Facebook, y por que se suscriban al canal de YouTube. Muchas gracias, sus likes esta semana subieron muy buenos, muchas gracias a todos los que nos ven. Ya tenemos casi 500, ¿verdad? Casi llegamos a los 500, estamos recuperando mucho terreno, gente que comparte, gente que ya nos pone atención, nos quiere meter la madre, no le hacen, no nos agotamos, igual, estamos en esto por algo, ¿no? Nuestro nuevo león que va a ser la de, que si no nos... Si no le gusta, recomiéndonos con sus enemigos, y si le gusta, recomiéndonos con sus amigos. Pero igual, recomiéndonos a lo mal de nosotros, no le acepta. El chiste es que ahí estamos, vamos a seguir. Ay, se pusieron la calle de hecha para que digas... si ese carro... Si sale Chumetorres en los comerciales. Chumetorres en los comerciales. O sea... Hemos caído, Que bueno, ¿sabes? Como dice Mexivergas, Putel Torres, ¿no? O sea, yo nomás, como dice, recuérdame. Decía, recién otra vez me puse, me puse a maticar con alguien y... Es que, pues, te parece a Mexivergas, ya quisiéramos tener el aforo que tiene Mexivergas. Ya, ya lo quisiéramos. Pero pues bueno, a puño limpio es difícil, ¿no? Todos los likes, son a puño limpio. Le gusta o no les gusta nuestra opinión. Igual sabe que puede debatir con nosotros, estamos con lo que ocupen. Y pues, no defienda sus opiniones con sentimientos, defiéndalas con argumentos. Que nosotros sabemos levantar un argumento. Acuérdese del meme del de... Acuérdese que si del madrazo va el hocico, que dicen, si del madrazo va el hocico, ni la constitución lo detiene. Así que... Eso está bueno. Otro es el hogar del parco. Y pues bueno, noticias urgentes del estado de Jalisco, y siguen haciéndose pendejos, lo voy a poner a ver. Y siguen haciéndose bien pendejos. Y siguen haciéndose bien pendejos. Yo no sé por qué, cuando es este invierno, la gente iba dejando cobijas en la calle, y ahorita ya no veo huellas, dejando carguamas en la calle, para un pobre... No, pues imagínate lo provocarías en la calle. Peleándose, ¿no? Peleándose. Y ahorita se madrean en... En el pinche camión, porque venía de malas el camión ahí. No, de los güeyes que se bajaron y se agarraron a madrazos en pleno... Ah, sí, también. También, pero también. Les gusta, les gusta. Vernos la siguiente semana. Ojalá ya los sábados, porque ellos quieren descansar los domingos, igual que ustedes, ya no vamos a competir con el fútbol, ni con nada que esté... Parece que nos trae mejor... Obligaciones. Obligaciones. Los que todavía tienen trabajo, tienen obligaciones. Así de... Pobrecitos. Yo igual, yo sí lo llamo de casa. También. No, no, tampoco no me acostumbro, no creas. Nada, plancha de comer, cuidar a mi niño. Simplemente con que me dejen al niño es más que suficiente. Todo lo demás, dice, con la mano lo hago. Papá Luchón. Y sí. Papá Luchón. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro, todo terreno. Único y indestructible, única y detergente. Por favor. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Y pues nos veamos, nos vamos a ver cuando nos veamos, ¿no? ven. Hasta luego y gracias. Gracias a todos.